Buenas tardes a todas, a todos ustedes. Les agradecemos enormemente su presencia el día de hoy. Después de que ya en 10 entidades de la República se han cerrado las elecciones, estaríamos esperando para después de las 7 u 8 de la noche, según el estado donde se trate, el que tengamos entonces los resultados tanto de Sinaloa como de Chihuahua como de Baja California. Por lo pronto en el PRI celebramos esta intensa competencia que se ha desarrollado en la mayoría de las entidades del país, son signos de nuestros tiempos. Y también nosotros celebramos el ambiente cívico que se ha dado en todas las entidades y más que todo la lealtad, la lealtad con la que el PRIismo y los simpatizantes del PRI se han manifestado en estas elecciones competidas, en donde nosotros mostramos nuevamente una gran organización que nos ha permitido ser el partido más votado y eso estamos ya en condiciones de asegurarlo, como también el que seamos el partido que pudo ser el único que compitió en toda la República Mexicana con posibilidades de alcanzar el triunfo. Esto habla de la grandeza que tenemos de un partido político que ha sabido renovarse, organizarse, competir con lealtad, pero sobre todo en democracia, que ese es el fundamento principalísimo que nos hemos propuesto, una madurez democrática en México en donde el PRI participe de manera decidida. Hoy podemos decir que México decidió PRI y eso para nosotros es muy importante. Y lo decimos que México decidió PRI porque en las 10 entidades en donde nosotros podemos ya hablar de resultados, donde concluyó ya la elección, estamos más que seguros de que en nueve de ellos tenemos un triunfo o una alta posibilidad de triunfo, debido a que los resultados electorales nos hablan en muchas de las entidades, en donde tenemos márgenes importantes que nos lo aseguran, y en otras más en donde tenemos los márgenes que hablan de una tendencia favorable por encima del margen de error. Solamente hay uno de los estados en donde tenemos que admitir que las tendencias no nos favorecen, pero que estamos en nivel de competencia, esperando el recibir toda la documentación que habrá de llegar en el transcurso de la noche y de la madrugada del día de mañana, con lo cual aseguraremos nosotros el ver cómo esos acontecimientos pudieran indicarnos, como nos lo han dicho las últimas semanas, que nos enfrentamos a una elección en el estado de Puebla, en donde la intervención del gobierno del estado estuvo siempre presente y donde nosotros haremos todas las indagaciones y al mismo tiempo las denuncias pertinentes como para poderlas hacerla valer con la autoridad respectiva. No obstante, seguimos comentando el que estamos muy satisfechos de un resultado electoral, que estamos más que convencidos que habrán ya de empezar a aparecer los números, que muchas casas encuestadoras pronunciarán, sobre todo por el trabajo que han hecho para distintas empresas para las que trabajan, como también algunas como las que nosotros estuvimos atendiendo en el transcurso de esta elección. Podríamos entonces señalar que nuestros números indican una ventaja mayor mayor a la que señalan algunas encuestas de salida, pero eso se corroborará, se corroborará como lo deben de hacer todos los partidos políticos en cuanto avance el PREP, en cuanto avance el PREP del Instituto Nacional Electoral, de cada uno de los soples en los estados, y sobre todo lo reafirmaremos con las actas que estaremos nosotros esgrimiendo para defender nuestros triunfos en estas entidades. Hoy podemos decirles con enorme satisfacción que el PRIismo ha cumplido, sobre todo actuando con responsabilidad, con una enorme responsabilidad como la que le debe a este país, como lo hemos hecho desde el momento en el que seleccionamos a candidatas y candidatos que sabemos van a gobernar y van a gobernar bien a este país y sobre todo en los estados en donde le corresponde ejercer como autoridad, porque ese es el principio fundamental que hemos tratado de salvaguardar en el PRI. Creemos que como partido político no nada más debemos de buscar lo que estamos alcanzando, triunfos electorales, sino que con los triunfos electorales debemos de confiar que las y los mejores que alcancen esos triunfos electorales le den gobernabilidad y estabilidad a un México que se transforma todos los días, que avanza revolucionando a sus instituciones y que el deber de los partidos políticos es acompañarlo con lealtad y responsabilidad. Eso es lo que hasta hoy podemos nosotros comentarles a ustedes, nuestros amigos de los medios de comunicación. Y en el transcurso de las siguientes horas estaremos nosotros ya enviando mayor información, sobre todo aquella que debe de estar a la mano en los estados de Sinaloa, de Chihuahua y de Baja California, sobre los cuales no nos podemos pronunciar en este momento. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado.